hola hola mis queridos pajarillos mi queridas amigas estamos en otro lugar de la vida he hecho si estamos ahora en trujillo y vamos a hospedarnos en un lugar de por acá estamos en la avenida españa cuadra 13 exactamente y vamos a escoger el hotel ganador que es así al ojo al ojo no hace palo que salió salió que salió bueno bueno salió malo para que ustedes puedan ver si vienen o no vienen bien el ganador del día de hoy va a ser este de aquí que se llama para tanto está hostal el olimpo qué buen servicio no se ve pero así me han dicho el nombre así que es de 1 2 3 4 pisos no parece muy bueno pero este es el ganador vamos a ver qué tal es esta bueno no me lo sé eso es el toque timbre así es vamos a ver vamos a ver vamos a ver 304 vamos más arriba eso es lo que hay cuando hay que ahorrar vamos a prender la luz aquí aquí está el bucho 301 a ver acá es 304 ah ya 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 dice 1 12 algo anda mal está maduro tiene el truco eso era para acá yo también hay que esjalar la puerta y hacerla te pasaste vamos a cerrar con una vista rápida bueno vamos a dejar la mochila a guardar para empezar a hacer bueno amigos ahora si vamos a empezar con el vidrito el día de hoy el uso de chatarán podemos realizar que tiene está bien alumbrado eso sí no hay que quejarte cuánto es el metraje tenemos cuatro metros por unos cinco metros tenemos que la puerta está bien pero miren esto no tiene las instrucciones la pared esta cochina cochina por todos lados básicamente está bien cochino si está bien los estados se agradecen tenemos una cortina que está limpia pero obviamente no es no hace juego no vamos a ver cómo se abre esto por acá se abre está mal logrado pero acá está la ventana y acá mira para el pasadizo ase 2 al menos ventilación tenemos un mueble que está viejo funciona pero todavía tenemos una mesa de noche que está bien tenemos aquí las cosas el control el papel higiénico que mide está mal puesto roto jabonera un conto remoto que está partido obviamente tenemos unas sábanas que ya están deshilachadas básicamente ya está que se ve pues de ahí tenemos un colchón que sí es colchón y si está limpio hay que reconocer que está limpio este puede estar todo viejito pero tenemos acá un pechero que está bien un televisor de 32 pulgadas que por el modelo da malas vibras este tenemos acá un velador de noche vamos a ver si hay plata y para mí en ese momento se sintió el verdadero terror matando el chancho hasta yo me veo que luego motos justo para todos los mis amigos hoteleros emprendedores que tienen los pedazos quieren tener negocios pedazos muy pronto estoy tratando algo para ustedes para que pero para arriba para arriba una cobija que está bien aunque ya está haciendo calor ahora vamos a ir a ver el baño así que es buena más en una catedral igual que la araña vamos a abrir vamos a ver y tratan tan tenemos un baño yo dejaba hacer luz y bien al menos alumbrado está muy bien está así como está bien y el el pecho así está pero está muy cochino mucho más bueno está limpio 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 es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles con el pecho con el pecho con el pecho tiene buena pecho de agua y ojo miren acá bueno quiero agarrar el paz pero miren mi zapatilla o sea estás aquí demasiado angosto y es peligroso más bien creo que bueno debías de mover un poco pero el ducto para ventilación pero está cerrado no 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 está cerrado entonces por dónde está la ventilación está en el pecho ahí tenían que ver las puestas donde está abierto este sí está cuidado la verdad está está bonito ahora veamos cuál es el agua fría acá tiene hay que abrir con cuidado porque va a salir el agua de disparado a ver si acaso a ver si les voy a abrir todo si dice es agua fría o agua caliente no ya les di un minuto y no es agua fría entonces este debería ser agua caliente bueno no les pregunté si tiene agua caliente pero yo supuse así que vamos a ver si sabe agua caliente o no y si si tiene agua caliente eso es bueno ya cuánto se demoró como dos minutos así que está bien pero ahora apagamos para guardar ahora es progreso y ahora si vamos a hacer sal del tigre de la vía pero antes de jay ya está ahora tienes que hacer sacarme estas cosas pero ya muy bien así me gusta y ahora sí vamos a hacer sal del tigre por favor cambiemos la cámara ahora se me lo vamos a hacer sal del tigre de la vía no está ahí pescadito está bien aunque parece mentira está mejor que la anterior colchón almohada bueno bueno la almohada está pero de la telita hay que doblarla pero bueno esta cama está más o menos así que en las almohadas para hacer la gran final así que ahora cambiemos de cámara para ver que nos trae echar a avisar bien como ya saben tenemos un control que está rota además y por lo que veo no no es el marzo con malas noticias creo así vamos a ver qué tal es la señal hubo y tiene cable pero mire cómo está está pero lluvioso hoy a esta película así la pete primero una pausita para ver esa parte de la película bueno la película ahora sí bueno continuemos podemos ver que tiene cable pero existe está lluvioso o sea que la señal está feísima no hay ninguno pero bueno entonces ahora vamos a ver si es que hay esta vida sí porque me voy a bañar de aquí nos emocionan bandidas nos emocionan con lo que veo no así que o mis queridos compañeros o yo creo que voy a tener que decirles que lamentablemente de la vida por si acaso yo lo digo así aunque no es la letra tampoco tiene es mal así que no es es mal por ningún lado entonces o tampoco entonces pobremente así que tampoco tiene que nada de casi me doy uno tampoco tiene la decepción la traición amigo lo que da la larga tristeza de que mis queridos para dios el ha sido todo por el día de hoy así te la ha sido la primera parte para el día de hoy así que me voy a meter un trozo pero porque hace un caloso todo todo desde el bueno así que el caballero no más me voy hasta más tarde se dijo moncito mañana continuamos con la segunda parte de la vida y le digo el precio y como y todo lo demás así que hasta más tarde más o menos que nada que también tienen no quedaría estamos en la segunda parte que vio está quiero dar ya hecho sí y para hacerlo rápida vamos en la prolificación bien para empezar si se dure muy bien más o menos el lugar huele bien es normal no tiene olor así que por ahí está bien qué tal la zona es tranquila pues no estoy muy seguro pero o sea no pasó nada así que podría decir que es tranquilo de ahí lo demás ya había así que está por demás decir pero en cambio vamos a decir a él el internet es muy bueno así que puede dar ningún problema pero vamos a decir lo malo lo malo lo malo lo malo es ahí tiene un montón de cosas este la idea de este vídeo no es maletear a las personas a la chancarra ofenderlo sino es que si para todos los amigos hoteleros que ven estos vídeos para que puedan mejorar ya de eso se trata del vídeo lo que voy a decir es en estas cosas por esta visita de repente aquí a unos años o al año no sé si el dueño ven lo mejora con mucho gusto y me invita con mucho gusto vendré y diré las cosas así están cambiando así que vamos a empezar el programa y uno ya saben que no tiene el libro de indicaciones 2 la bolsa de ahí tampoco no debe ir 3 ahí van 2 este ya saben el mueble está sucio está roto 3 en la sábana está desiluchada y por ahí estaba rota sigue 4 la almohada es el lanzado la almohada pues no está muy bien no es ni siquiera llamar a la almohada pero igualito está mal 5 en la cama bueno está un poquito tan normal no está ni maltratada ni no está normal este ya veis que más el televisor ya sabemos que no es smart 6 no tiene canal para todos los que le gusta este cada triple x al no tener más no no tiene tampoco ya saben youtube de fritos aplicaciones y tampoco página web para todos los cometeros 7 aquí ya son los 8 el baño pues era muy chiquito y así que será muy peligroso porque cuando me bañe si éste una casita me caigo y la otra para jugar me aprendo con la jabonera así que 9 el pecho por el baño ya saben yo ya tiene esas cosas que está sucio 10 y bueno pues básicamente eso y también obviamente las paredes del cuarto están muy sucias 11 y para terminar que si me fue algo importante me dio como picazón así no sé si era pulgar no sé no sé pero me da algo por caso por un rato me dio alergia a la tierra algo está bien así que eso fue básicamente y el noche como que hace un poquito frío y la verdad no no quise agarrar la cobija porque como medio picazón y con mucho más me voy a ver picazón tenía ese temor así que con la chompa no más me tapé así que es muy importante entonces mi querida pajarito digamos al cuando le ponemos del 1 al 10 10 10 10 10 bien compañeros con toda la tristeza del mundo pero este lugar le vamos a poner ni más ni menos que 10 y ya me han visto como 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos así es ni más ni menos y entonces salen del 1 al 20 20 cuanto le por el 4 a este lugar le vamos a poner ni más ni menos ya 8 puntos 8 puntos 8 puntos 8 puntitos así es así que probablemente y me olvidé también decirles que la edad en la puerta para abrir la chapa era muy muy difícil así que demoró y eso también hay que entregar entonces lo bueno también que el precio si compensó en cada vez puede decir la molestia así que de la cara de expresión y no cuánto dinero dinero costado miren ese lugar de un día para otro ya que vence a las 12 y yo no esperado a las casi a las 6 y 6 de la tarde he pagado cuarenta soles 40 solcitos así es lo que para un show pancho pistola mario metralleta así que entonces bueno así que amigos entonces salen a pruebas o no aparecen también compañeros creo que ya está de más decirle pero este lugar particularmente yo ya no vendía si está igualito así que no puedo recomendarlo a nadie tales a las parejas vicios a la gente que está bien y si turista me sigue en dormir nada más porque de ahí para mí este lugar está totalmente desaprobado así es amigos muy bien amigos espero que ya les haya gustado este vídeo taquillero informativo de esta zona de este lugar y nos estamos viendo hasta el próximo no se olviden dejar su like comentar suscribirse para seguir viniendo a más hoteles de otras ciudades del perú y de la lema de la de no se olviden mi nombre salen y nos vemos hasta el próximo vídeo taquillero ahí me despido la visión de los franceses he echado he dicho gastos de la